Música Es un tercio No, no, Dago Dago un tercio Imagínate si yo soy aquí bebiendo No me lo entregan el Indesur Luis debió entregarme el Indesur Ahí me iban a dar una tierrita mía Que barbaridad Ya le está dañando los decretos Unos bueyes, una cosa Vamos con el comentario De la señorita Danera Caminero Como que si el chivo es viver Que batalla ¿Quién le acompaña? ¿El moro o el chivo? Gracias a la gente Que está en sintonía Este martes Ayúdeme con esa copa Víctor Ay, gracias Este martes 7 de mayo Del año 2024 Y yo voy a tocar dos temas así Rapidito Mi comentario de hoy, ustedes saben que el tema de las pensiones Ha sido uno de los temas que yo tengo años Tratando Una de las primeras personas Que denunció lo que estaba pasando con las pensiones Fui yo Y tengo que darme mi like Hace como dos años, claro Hace como dos años yo empecé A estudiar lo que estaba pasando con esas pensiones solidarias Y los decretos Ese Ayer fue uno de los tópicos que se trató En la voz del pueblo Y a mí me sorprendió Los datos que presentaron Datos que se presentaron Que fueron extraídos De la dirección general de presupuesto Y que el que quiera constratarlo Puede acceder al portal Y me sorprendió Y me llamó bastante la atención Estos datos que se Que se aportaron Porque sobre todo En el día de ayer Ese fue uno de los temas El candidato del PLD Abel Martínez Presentó la lista Yo recuerdo que en el debate Abinader había dicho Bueno, si usted tiene la lista Mándemela Bueno, ayer El candidato del PLD Abel Martínez Él dio a conocer El listado de las pensiones Eso fue ayer en la tarde Ayer en la mañana En la voz del pueblo Se presentó un gráfico Que a mí me llamó la atención Como las pensiones solidarias En este país Había cero O sea, en el 2019 No se entregaban Pensiones solidarias Y se presentó un gráfico Como según los años Esto iba ascendiendo Y al año 2023 Se destinan en pensiones solidarias 2.565 millones de pesos De cero En el 2019 Se pasa a 2.565 millones de pesos Solo destinados a pensiones solidarias Que ya ustedes saben Lo que yo he revelado aquí De cómo es que se entregan Esas pensiones A propósito de eso En la semanal Alguien le tocó el tema Al presidente Porque ya dos candidatos Lo habían tratado En la agenda del día Y el presidente dijo ayer Bueno, a partir de ahora Se cancelan las pensiones solidarias Y dijo, ahora Los del pasado Que aclaren Yo creo que está claro Cuando uno ve Que en el 2019 No se entregaba nada Y ya al 2023 Se destinan 2.500 millones de pesos Sería interesante Presidente Que ya que usted La suspendió Por el momento La entrega De esas pensiones solidarias Que se haga Una auditoría Al listado Que le está proporcionando El candidato Abel Martínez Pero también A todas esas pensiones Que según los datos De la fuerza del pueblo Son 25.000 Según los datos Que yo manejo Son más de 95.000 Según los decretos Que se han ido dando O sea, los datos Están ahí Sería interesante Que se depure Esas pensiones solidarias Que se han entregado En estos años Porque es alarmante Y preocupante Y sobre todo Cuando uno Todos los días Ve gente Le escriben personas Reclamando Por una pensioncita De 9.000 pesos Gente que le ha dedicado Toda su vida A trabajar al Estado Y simplemente El Estado Le da la espalda Eso por un lado Por otro lado Quiero brevemente Ir a la hemeroteca Alfredo A propósito De las encuestas Y es para que la gente Entienda el fenómeno De las encuestas Y ustedes tienen Mucha gente se cuestiona De que por qué Abinader tiene tanto Y no sé qué Y por qué tiene Un 58% Por qué tiene Un 58% O un 57% Y sin embargo Hay un 58% De la gente Que está descontenta Es interesante Cuando uno se pone Para atrás A ver la historia Porque este fenómeno No es la primera vez Que se da Y yo estudiando El comportamiento De las encuestas A través de los años Y de los distintos Procesos electorales Encontré Un escenario Más o menos Similar Al que estamos viendo Hoy en día De que la gente No entiende Cómo si hay un 50% Y tanto por ciento De la población Que está descontenta El presidente Tiene un 57% Pues miren Que eso se dio También en el 2008 En las elecciones Del 2008 Y les voy a compartir Los datos Para el que no Me crea Pueda también Ir a la hemeroteca Ir a leer Y a estudiar Ese comportamiento De cómo Se comportan Las encuestas En el año 2000 2007 Esta encuesta Es una galop Del 2007 Específicamente De agosto Del 2007 En ese momento Se decía Que el PLD Estaba puntero Con un 37% Frente a un 30% Del PRD Que era en ese momento Miguel Vargas Y un 12% Del partido reformista Esto según los datos De la encuesta Gallup Y esta misma encuesta Decía Que el 53% De los encuestados Revelaban Que la situación De su familia Estaba Empeorando O sea El 53% De la población En el 2007 No estaba conforme Con el gobierno De Leonel Fernández Pero a pesar De eso El presidente Ganó Y por eso Yo traigo Ese escenario Y lo extrapolo Al 2024 Porque algo así Está pasando Hay un descontento Importante Pero el presidente Tiene una favorabilidad Y las encuestas Le dan un 57% Y esa es la realidad Y la gente se pregunta ¿Por qué? Bueno Los políticos Tienen su momentum Tienen su momentum Hay gente que dirá Bueno La percepción No sé qué Sí Eso también Es una variable Pero los políticos Tienen su momento Pasó en el 2007 Con el presidente Fernández Y el PLD Que estaba gobernando Que ya venía De su primer Período consecutivo O sea En el 96 Fue uno Interrumpido Por el de Hipólito Y entonces Viene 2004 Y para reelegirse En el 2008 Había cierto descontento Y eso es normal Que pase Entre un sector Y la gente Había un 53% En ese momento Que no estaba conforme Pero aún así ganó Y yo creo que algo así Está pasando En el escenario actual Porque la gente Se cuestiona Y se pregunta ¿Pero por qué? Si hay tanto descontento Tiene tanto Y yo creo que Abinader Tiene su momento Y es posible Que eso se esté dando Porque la oposición No está unificada Del todo Entonces la gente No tiene una opción Concreta Y el voto Se está dividiendo Entonces los datos Están ahí La historia está ahí Y es por eso Que nosotros Estudiemos El comportamiento De las encuestas El comportamiento De la historia Para entender Los acontecimientos De la actualidad Isidro De la actualidad 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 De la actualidad